lo siguiente. A ver, ¿existe la vocación de soltero? A ver, no existe sí y no en un sentido u otro dependiendo de cómo lo entendamos. De hecho, Dios quiere, tiene en su designio que algunas personas sean solteras, con lo cual en ese sentido, esa voluntad de Dios es vocación para esas personas. Ahora, no existe la soltería en el sentido de que es un estado, que sea un estado de vida a elegir. Uno dice, a ver, pues yo quiero, yo tengo que hacer una elección de vida. Entonces dice, yo quiero, opto por el sacerdocio, por la vida religiosa, por la vida matrimonial. Dice, no, yo opto por la vida de soltero, porque no quiero ni casarme ni consagrarme ni nada. A ver, en ese sentido no existe como estado de vida de elección voluntaria. Sencillamente, a la vida, a la vida, a la opción de la vida soltera se llega por exclusión, por exclusión, como podría ser el caso de quien nos lo comparte. Pero fijaros bien, cuando uno busca la soltería en sí misma, creo que está fácilmente dejándose engañar. Porque los estados de vida, los estados de vida en los que la iglesia pide a sus hijos que pongan sus ojos, bueno, pues son el matrimonio, la vida consagrada, la vida sacerdotal. La soltería puede ser, claro, que puede ser la voluntad de Dios para muchas personas, pero individualmente, individualmente como un proyecto de vida particular para ellas, no como un estado de vida a elegir, a elegir. Este matiz es importante. Pregunta también el oyente, bueno, y en la vida de un soltero, pues qué características hay. Claro que existen características importantes, ¿no? Características de, por ejemplo, de qué manera, pues uno, que en esa disponibilidad que tiene de tiempo, pues cómo emplea ese tiempo, de qué manera, pues sus recursos económicos, sus recursos los pone al servicio del bien común y cómo lo pone al servicio en ese ejercicio del amor al prójimo, ¿no? O sea, porque también el soltero tiene que tener una cierta paternidad y maternidad hacia el mundo, otro tipo de paternidad, otro tipo de maternidad y una llamada al apostolado a ejercer ese tiempo, ese plus de tiempo disponible que él tiene en disponibilidad, pues para el bien común. En ese sentido, cada uno, desde la circunstancia en la que esté, por supuesto, tendrá que discernir de qué manera Dios le pide vivir su situación concreta de soltero. Tenemos el tiempo cumplido.